Buenas tardes, Katia, amables televidentes. Antes de presentar esta información judicial, debo de darles a conocer que en las cercanías de los juzgados del sistema penal acusatorio Plaza Ágora, presumiblemente se ha registrado un hecho policivo. Sin embargo, el señor Kemuel Pineda se encuentra desplazándose al área de la noticia para tener los elementos necesarios para presentarles la información preliminar. Sí, escuchamos ya algunas ambulancias dirigirse a ese sector de Pueblo Nuevo, pero más adelante podremos tener mayor información con respecto a este incidente, presumiblemente relacionado con hechos policivos. Ahora paso a darles detalles de la audiencia de apelación contra la medida cautelar de detención provisional en contra de Eduardo Macea, alias Marcial, este colonense que recordemos ya está imputado y detenido profesionalmente por un incidente, un tiroteo con la Policía Nacional en el mes de marzo de este año en Calzada de Amador. Hoy, en esta audiencia, la defensa salió favorecida con la decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Apelación y revocaron la detención provisional por el homicidio de una joven venezolana de 23 años quien era mesera de un centro de restaurante, bar, ubicado cerca de Plaza Centenia, hecho ocurrido en el mes de enero de este año, en donde salieron heridas varias personas, entre ellos un caballero apodado alias Totín, que también procede, es de origen de la provincia de Colón. Las apelaciones de este circuito judicial consideró que no le asiste la razón al juez de garantía que los elementos que quiere implementar la Policía Nacional y los agentes del Ministerio Público en contra de Eduardo no tienen ningún asidero, están debilitados totalmente y por lo tanto se ordena en esta causa su libertad inmediata por no estar vinculado con esa carpeta de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. ¿Es decir entonces que a él solo se mantendrá el caso de Amador? Es así, mantenemos todavía la detención de causa de Amador que ya está finalizando el periodo de investigación y que esto ventilaremos en otro despacho. ¿Una investigación debilitada? ¿Fue el aplauso utilizado por la jueza? Totalmente debilitada, dijo la magistrada que no tenía unos jueces, sino magistrados del Tribunal de Apelaciones que los elementos no eran suficientes para aplicar la más severa de las medidas que en este caso se ordenaba su libertad y que la única medida que podía aplicarse en contra de Eduardo era el impedimento de salida del país por lo tanto ordena su libertad en este proceso. Para aclarar esta audiencia de apelación en contra de la medida cautelar de detención provisional en contra de Eduardo Macea, alias Márcia es por un caso judicial, una investigación distinta a los hechos ocurridos en Calzada de Amador. En este caso estamos hablando se le imputan cargo a Eduardo Macea recientemente por el homicidio de una mesera de nacionalidad venezolana 23 años, esta extranjera que llegó a tierra panameña para ganarse el dinero honestamente, elaborando como mesera sin embargo pierde la vida presuntamente por una bala perdida en este intercambio de disparos que se da en este restaurante bar ubicado en la avenida Ricardo J. Alfaro ya a la salida de para el puente centenario hecho ocurrido en enero del año 2019. Eduardo Macea pues mantiene entonces solamente detenido por el caso de Calzada de Amador y ya va a ser trasladado nuevamente vía aérea a la cárcel insular de Punta Coco ubicada en la isla de Rey archipiélago de Las Perlas. También les puedo informar que hay datos judiciales que informan que el próximo 29 de agosto la fiscalía va a solicitar a un juez de garantía que se eleve a causa compleja leos hechos registrados en Calzada de Amador causa compleja significa que va a solicitar la extensión del tiempo de investigación. Yo soy Linda Abran y más detalles en el noticiero estelar de las 6 de la tarde y nos mantenemos pendientes de los datos preliminares que surjan por este presunto hecho policivo registrado cerca de Plaza Ágora dentro del corregimiento de Pueblo Nuevo. Yo soy Linda Abran y retorno con usted. ¡Gracias!